Hola, bienvenidos aquí a Entrenos, les recuerdo mi correo nordave5.com, escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, aquí Entrenos, esta semana nos tocó observar una actitud de una estudiante de aquí de uno de los colegios de UGA, en la que esa niña se salió por una ventana y se agarró a andar por una cornisa. No entendíamos qué andaba buscando esa niña, pero qué peligro. La gente estaba aterrada mirando la actitud de esta pequeña, una niña por ahí de 13, 14 años, no tiene más. Pero yo pensaba, uno a veces dice, ah, que los colegios tienen la culpa. No, es pura irresponsabilidad de esta niña. Es una niña ya que tiene que saber que el peligro estaba latente por las cuerdas de energía, inclusive por la cornisa, que es una cosa muy delgada, por tantos peligros. Y sin embargo, este estudiante no, no, para ella no fue obvio hacerle caminar por esa cornisa. Que estaba buscando, no supimos, pero sabemos que se tiene que haber ido de suspensión o de, o no sabemos, pero es que, qué cosa tan espantosa ver a esta niña por esa cornisa. Desafortunadamente no tenía una cámara en ese momento para haberla grabado y haberles mostrado a usted las cosas que hacen los muchachos. del colegio nos dijeron que es que los niños están en una, yo no sé qué les pasa a los estudiantes en esta época, señores. Pero cambiemos de tema. Resulta y acontece que fue inaugurada la Ciudadela de la María. Dicen que es la mejor Ciudadela de Colombia, ¿no? Eso dicen la Ciudadela educativa en la María, que parece un panaca pequeñito, tiene muy buenos comentarios. Esperemos que los muchachos aprendan mucho en esta nueva Ciudadela y felicitaciones a los muchachos de la María y a la Administración Municipal por este nuevo logro, señores. Oiga, cambiemos de tema. Resulta, aquí entre nos, la nueva EPS a veces nos sorprenden con unas cosas de nueva EPS que nosotros, entre más vivimos, más sabemos y más aterrados nos quedamos. ¿Por qué? Porque es que a la nueva EPS casi la mayoría son personas que eran del antiguo Seguro Social, o sea que son personas muy adultas. Pues ahora les ha dado, porque ellos tienen, si ellos tienen un convenio con una clínica octalmológica de Palmira. Antes operaban la gente aquí en la carrera de 16, pero ahora han puesto una clínica, un garaje, como todos los que ellos tienen, en el albergue. Pero señores, las imágenes que ustedes van a ver pueden decirles qué sucede. Es inaudito que una casa de estas tenga tantas, tantas gradas para personas tan adultas, tan incómodas. Y señores, aterrense. Si van personas en silla de ruedas, pues lógico, no van a poder subirlas. Las atienden en el garaje. Entonces uno no entiende cómo una EPS presta unos servicios tan malos, siendo que tiene tanto afiliado adulto y súper adulto, porque son demasiados señores, más de 60, 70 años que acuden a esta EPS, señores. Esperamos que tomen en caso un toque, que la Secretaría de Salud le meta un poquito la mano a estos, a estas EPS, porque es que a veces hacen y deshacen con los usuarios. Y uno no hace quejarse, pero nada más. No hacen nada por la gente que va a estas EPS, señores. Oiga, a partir del próximo domingo sube el precio del transporte en Buga. Los taxis quedan entre 1.700, señores, en el perímetro urbano. El perímetro afuera ya más caro. Y las bucetas suben 100 pesos más. Pero la pregunta, bueno, que suban, eso es como de ley, es que cada año tienen que subir. Pues la pregunta que nos hacemos, y yo creo que usted como televidente se la debe hacer, es, ¿será que esto no va a aumentar más el transporte ilegal del mototaxismo? Sería como, para pensarlo dos veces, porque esto va a hacer que haya más motos en esta ciudad haciendo transporte ilegal, señores. Esperemos a ver qué sucede, pero ¿qué es de ley? Pues que es de ley. Pero que va a incrementar el transporte ilegal, eso sí, téngalo por seguro, señores. Yo me despido, recordándoles que mi correo es nordavecincco.com, escríbanos, y aquí tendrá cabida. Chao, chao. Chao, chao.